Julián Figueroa, su esposa ya salía con otra persona, Moni Vidente. Moni Vidente ha lanzado serias declaraciones al respecto del fallecimiento del querido hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, Julián Figueroa y asegura que su esposa, Ime Garza, ya estaba saliendo con otra persona, por lo que no será tan complicado para ella superar su pérdida. La famosa exintegrante del programa hoy habló sobre lo lamentable que ha sido la pérdida del joven cantante. De solo 27 años de edad y de todo lo que se ha dicho en torno a esta situación, destacando las muchas tragedias que ha habido en la familia de Joan Sebastián. Moni Vidente aseguró que Maribel Guardia es una mujer fuerte y aunque va a ser difícil se va a reponer de esta situación, algo que también podría ser complicado para José Julián, hijo de Julián Figueroa, más no para su esposa Ime Garza. La famosa Vidente compartió que como mucho se rumoró, el matrimonio de Julián Figueroa e Ime no estaba nada bien y que más bien, era Maribel Guardia quien luchaba por mantenerlos unidos, esto por su pequeño hijo de 4 años de edad. Señaló además, que aunque Ime Garza aún vive en casa de la famosa cantante y actriz, ella ya salía con otra persona antes del fallecimiento del hijo de Joan Sebastián, y que el joven hacía lo propio, razón por la que será menos complicado para ella llevar el proceso de su partida. La joven cantante compartió en redes sociales una amorosa despedida de quien fuera su esposo. No obstante, al parecer los internautas no reaccionaron como esperaba por lo que decidió bloquear los comentarios en la publicación. Maribel Guardia e Ime Garza se han mostrado muy unidas durante estos días del difícil proceso, y si algo han dejado en claro es que estarán juntas para sacar adelante al pequeño, que con tanto amor decía a su padre que era el mejor del mundo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.